Llegó la hora de un momento súper especial en este día de Convención 2013 Si usted tiene a su pareja al lado, a la persona que más quiere, este es el momento de levantarse y darle un abrazo Sonríale a su pareja, a esa persona especial que ha marcado esos momentos increíbles en su vida Su esposa, su prometida, esa persona especial Llegó el momento de I Love Show 2013 Bienvenidos a I Love Show 2013 Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Johanna Castellanos Buenos días Buenos días ¿Cuántos trajeron su corazoncito? Bueno, vamos a ver cuántos casados hay en esta noche Perdón, en esta mañana A ver, los que son casados ¿Felizmente casados? ¿Y cuántos solteros están aquí hoy? A ver, si usted es soltero, ¿por qué no se coloca en pie? A ver, los solteros, para conocerlos, verlos Y salude al que está a su lado Si es del sexo opuesto, mejor Y dígale bienvenido a I Love Show Podemos sentarnos Estoy feliz de poder estar en esta convención Sé que este tema es muy interesante Porque todos tenemos un corazón Que necesita ser cuidado Y necesita ser amado, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con una oración Entregándole al Señor esta mañana Gracias Señor Porque nos has traído a esta convención Hoy te pedimos que hables a nuestro corazón Que ministres a nuestra vida Queremos conocerte Queremos saber más y más de ti En el nombre de Jesús Amén y Amén El día de hoy Tenemos varios invitados en el programa Estoy emocionada Porque son historias lindas Que yo sé que llegarán a nuestro corazón Cuando vemos nuestra sociedad Encontramos que hay un cáncer Que ha ido creciendo Y ese cáncer de la sociedad Se llama divorcio Pero tú y yo Tenemos el antídoto correcto ¿Y cuál es? Levantar hogares Firmes Y sólidos En el Señor Hogares que sean de ejemplo Que sean de testimonio Y que nuestros hijos Puedan crecer En esos hogares seguros Llenos de amor De vida De calor Y nosotros seremos ese ejemplo ¿Cuántos dicen amén? Por eso Estamos en este programa Con diferentes invitados Y hoy vamos a recibir A nuestra primera invitada Que se llama Judy Vamos a recibirla con un aplauso Recibamos con un fuerte aplauso A nuestra primera invitada De I Love Show 2013 Con ustedes Judy Gracias Hola Primera de Corintios 13.3 ¿Qué nos dice? Y ahora Permanece La fe La esperanza Y el amor Y el mayor de ellos ¿Cuál es? ¿El mayor de ellos ¿Cuál es? Y Judy Es un ejemplo De que encontró El amor En el Señor Y hoy Gracias por estar aquí En I Love Show Sé que el Señor Te usará grandemente hoy Y tu testimonio Será de ejemplo Para muchas personas Primero Judy Antes de conocer al Señor Te involucraste sentimentalmente ¿Cómo fue esta relación? Bueno pastora Ese fue el momento Más difícil de mi vida Porque estaba viviendo Una situación De soledad De tristeza Y me aferré A mis amigos Conocí una persona Pensando que En él iba a encontrar La felicidad El amor Y no fue así Encontré heridas Encontré soledad Y un embarazo No deseado Como madre soltera Sin el Señor Por supuesto Que debiste vivir Situaciones Difíciles Ahora quizás Muchas personas De las que están aquí Vienen con alguna marca En sus vidas Desde que nosotros Somos concebidos En el vientre De nuestra madre Nuestra vida Se va llenando De diferentes cosas Unas buenas A veces otras No tan buenas Pero lo lindo Es que en Dios Tenemos una nueva oportunidad De que Esas experiencias Negativas Sean transformadas En bendición Y quizás Hoy hay personas Que se han encontrado Sin esperanza Que están aquí Y dirán ¿Será Que ese sueño Lo podría alcanzar? ¿Cómo tu vida Fue restaurada Como madre soltera? Bueno En ese momento Yo tenía Una carga Muy grande Era el rechazo De esta persona Era el rechazo De la familia Era un dolor profundo De haber defraudado A mis padres Y encontré Y encontré La cruz Me aferré A ella Encontré Un hombre Maravilloso Un hombre Que me dio Un amor sincero Esperé en él Creí en sus promesas Él me regaló Ese amor Que tanto estaba buscando Y a veces Uno En esos momentos Uno dice No hay esperanza Hay veces Hay veces De pronto Alguien está solo Está envicioso Su esposo La abandonó Tiene sus hijos Pero en Jesús En la cruz Está ese verdadero amor Un verdadero Un amor sincero Un amor que Dura para siempre Y yo espero en Jesús Y yo te digo a ti Espera en él Ve a la cruz Ese amor Es un amor Que es para siempre Y es un amor Que trae restauración Y que Cumple los sueños De tu corazón Y que Vas a ver en Jesús Una vida totalmente Restaurada Un corazón sano Y una familia Verdaderamente feliz Amén Vamos a darle un aplauso Al Señor A Judy La conozco Somos amigas Hace parte De una célula Que yo tengo Y yo he podido Ver como Ella logró Encontrar Ese sueño De formar Un hogar En el Señor En ocasiones A mi me han llegado Personas que me buscan Quizás Madres solteras Personas que tienen Un pasado Que las acompañan Que han sido marcadas Y ellas me preguntan Y me dicen ¿Será que hay esperanza Para mi? ¿Será que alguien Se fijara en mi Por ser mamá? Judy es un ejemplo Y ella muestra A través de su vida Como el Señor Le dio un esposo Que la ama a ella Que amó a su hija Desde el momento Que la vio Y como en Dios Podemos Entregar ese pasado La palabra nos dice Que a Él Le podemos llevar Nuestras cargas Y muchas veces Hay un peso Hay una carga Y como lo decía Judy Es en la cruz Donde nosotros Podemos dejar Nuestra carga Donde nosotros Podemos ser libres Y hoy Queridos amigos Si hay algo En tu vida Que es una carga Una experiencia negativa En el pasado Una imagen incorrecta De lo que es un hogar Quizás viviste El divorcio En tu casa Experimentaste Una desilusión amorosa O aún Quizás tu matrimonio Está en crisis Y aparentemente Puedes venir a la iglesia Pero no hay Esa libertad No hay ese vino nuevo Hoy es un día Donde podemos Todos juntos Tener esa oportunidad En Lucas 7 Encontramos la historia De una mujer Que me encanta Era una mujer Que era conocida Por ser una mujer pecadora Pero ella En su corazón Dijo No más No seré más conocida Por una mujer pecadora Sino Determino Ir A Jesús Entregarle mi vida Entregarle mi carga Y ella Ese día dice Que se postró Lloró Lavó los pies De Jesús Con sus lágrimas Lo secó Con su cabello Y se levantó Siendo otra mujer Ese es el día Donde vamos a decirle Al Señor Nos levantamos Nos salimos De este lugar Siendo personas nuevas En nuestro hogar En nuestro corazón En nuestros sentimientos Y viene Libertad ¿Cuántos dicen amén? Así que gracias Judy Por habernos acompañado El día de hoy Te deseo lo mejor Y hoy Por supuesto Tengo un regalo Para ti Es de una tienda No sé si la han visto Una tienda Que Dios Me ha dado la oportunidad De traer Joyas Para que las mujeres Se vean más hermosas Y aquí tengo un regalo Para ti De I Love Bijou Muchas gracias Y te amo mucho Y te deseo Lo mejor Gracias Gracias ¿Por qué no le hace Una sonrisa Al que está a su lado Y le dice Hoy tengo Un corazón nuevo Estos días Organizando Mi casa Encontré Encontré Un libro Donde Un libro no Un cuaderno Donde allí Hice Mis peticiones Mi oración Y le pedí Al Señor El hombre Que yo quería Se lo mostré Li Nunca se lo había mostrado Lo leyó Hace Dos días ¿Verdad? Hace dos días Lo vi Y el Guau Mi amor Estaba siendo Como exigente Me dijo Cuando leyó Todas esas características Yo súper específica Y tal vez Una de las cosas Que necesitamos aprender Los hijos Esas personas solteras Es Cómo Orar Por esa persona Por esa Media naranja Media manzana Mi compañero Como lo quiera llamar Cómo Orar Por esa persona Y hoy vamos a aprender Un poquito Sobre esto Encontré A una joven Haciendo Su libro De los sueños Y quiere ver Cómo oró Vamos a ver El siguiente video Ay bueno Aquí haciendo Mi álbum De sueños Bueno Señor Tú conoces Los deseos De mi corazón Ay hoy te quiero pedir Por mi área sentimental Es tan importante Para mí De verdad Es tan importante Que el esposo Que me dé Realmente sea Un hombre Próspero Ay no Y que tenga un carrito Así como estos Porque con estos Calores de Bogotá Yo me merezco Alguien así Con la unción Así El pastor César castellanos Claro Y por qué no La de Ray Hambungi Que cuando haga Una célula Multitudes Pasen delante De él Ay sí No Qué chévere Esto del álbum De sueños Me encanta Ay no Y vamos Canta Jesús Ay no Ay Pero la verdad Señor Es que Bueno Esto es un deseo En mi corazón Solo queda Entre tú y yo Ay Yo quiero Que él Tenga un brazo Fuerte Que cuando él Me abrace Ay Yo sienta La fuerza Del amor Ay sí 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 Para mí Para abrazar Ay no Qué lindo Sí Es un hombre fuerte En la palabra Sí Y musculosa Porque Un placuchetico Ahí si no Nada a ver Ay Bueno Señor Porque tú Nos vestirás Con vestidos De seda Y allá En el cielo Ay no Con tantas Perlas preciosas Esto para él No va a ser nada Sí Una anillita De cincuenta mil dólares Ay No Para mostrarle a mis amigas Y inspiran a mis amigas Ese es milagro Ay bueno Y si Dios le diga a Shakira Pique ¿Y yo por qué no voy a pedir Mi pique? Ja Además Shakira Yo creo que Esto Estas son las bendiciones Que nos pertenecen A nosotras Las hijas de Dios Porque la Biblia dice Pedir y se os dará Buscar y hallaréis Tocad y se os abrirá ¿Y qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Miren esto Ay señor ¿Cierto que tú estás De acuerdo conmigo Desde el cielo? Pique y yo La pareja Y te llaman Ay qué lindo Hacer el álbum De sueños Bueno señor Y si tú me has dicho Pide las naciones Y te caerán por herencia Pues la verdad Esto no es nada Esto no es nada Comparado para todo Lo que tienes Para una princesa A una hija tuya Una hija de Dios Pero de verdad Lo más importante Es la oración Señor Y por eso Humildemente Vengo a ofrecerte Mi lista de peticiones Señor Que sea amable Generoso Comprensivo Que sea tierno Que sea alegre Como el pastor Fernando Ramos Ay sí Que sea muy chistoso Señor Que sea atractivo Simpático Musculoso Ungido Que sea próspero Señor Que sea juguetón Ay que me quiera Que me consienta Que me pague Que me gaste Que me lleve Que no me lleve ¿Cuántas mujeres Se identificaron Con esta oración? Quizás A veces No vemos Respuestas Porque no sabemos Que queremos Porque también A veces Tenemos Conceptos Incorrectos Y quizás A veces Nos dejamos Llevar Por los medios Por la televisión Por el cine Por la moda Y empezamos A pedir cosas Vanas Y triviales Hoy quiero compartir Con ustedes Tres áreas Son un total De siete áreas Pero voy a iniciar Con tres Por las cuales Yo le pedí Al Señor Así que solteros Tomen Papel y lápiz Y vamos a empezar A orar Y usted Va a empezar A diseñar Y a crear Esa persona Que tú deseas Que te acompañe Y padres Por supuesto Usted también Tiene que aprender Porque tú tienes Que ser un intercesor De tu hijo Hay mamás Que se me acercan Y me dicen ¿Cómo Puedo orar Por mi hija? Por mi hijo? ¿Cómo puede formar Un hogar Como los que yo veo En ustedes? Tienes que ser Un intercesor Recuerdo que Antes de conocer A Lee Emerson Vinieron tiempos Donde mi mamá Intercedía Por esos futuros Esposos de sus hijas Y ella No sabía Quién eran Dónde estaban Pero ella Era una intercesora De ellos Y no lo decía El Señor Y me colocó En el corazón Orar Y a veces Pasaba noches De oración Orando por el que Hoy es mi esposo Y gracias mamita Por ser esa intercesora Porque yo sé que Lee Emerson Está hoy aquí A mi lado Fruto también De las oraciones De mi madre Entonces La primera área Que tú necesitas Orar Es el área Espiritual Diga conmigo Espiritual Soy Una mujer Que ama al Señor Y por supuesto Que si pueden Prender un poquito La luz Por favor Que ellos quieren Anotar El área espiritual Soy una mujer Que ama al Señor Y para mi Lo más importante Es una persona Temerosa de Dios Conocí a una mujer Que venía A la iglesia Quizás Había sido Marcada En su pasado Siendo madre Soltera Y empezó A dudar ¿Será que sí Podré formar Un hogar En el Señor? Y ella le dio La oportunidad A un hombre Empresario Aparentemente Con dinero Pero que no Era temeroso De Dios Y cuando vine A hablar Cuando ella vino A hablar conmigo Le dije No Estás haciendo Tomando un gran Haciendo un gran error Porque lo más importante Es que sea una persona Espiritual Es que sea una persona Que ame al Señor Sea una persona Temerosa de Dios Y una de las características Que yo coloqué Específicamente En esta área Fue que mi esposo Fuera sensible A la voz de Dios Y es algo Que yo lo he visto En el I Lo segundo El área Familiar Por supuesto Que necesitamos Ver buenos ejemplos Y tener un buen Concepto de familia Pero en ocasiones No todos Tenemos la oportunidad De tener un hogar Sólido Y firme En el Señor Por eso Tenemos que predicar Este mensaje Para que no hayan Más divorcios Para que se levanten Hogares firmes Y sólidos En el Señor Y ser ejemplo Para esto Yo nací en un hogar Cristiano Y fue la mayor Bendición que Dios Me dio Mi esposo Él no nació En un hogar cristiano Y a los dos años Sus padres Se divorciaron Y a pesar de que Vivió un divorcio El Señor Sanó su corazón Llenó todos los vacíos Él conoció del Señor A los 16 años Y a pesar de que Vivió Esa tristeza De su casa Él logró tener Un concepto Correcto de familia Y el Señor Nos unió Para dar este mensaje Entonces No importa Cuál haya sido Nuestro pasado Cuál haya sido Nuestra creencia Que hayamos vivido Todos podemos Tomar hoy una decisión Y cuál es Y cuál es Levantar hogares Y familias Sólidas En el Señor Diga conmigo Yo seré ejemplo Y levantaré un hogar Sólido Firme En el Señor La tercera Área Que yo coloqué Fue la física Y a veces Los jóvenes Se enfocan Como que solamente En esta área Y olvidan Todas las demás Esta es importante Pero no es La más importante Por eso Son siete áreas Y por cada una De ellas Debes orar Específicamente Para que en tu vida Dios sobre Y también tú pidas Lo que deseas ver En la vida De esa otra persona Yo Pues Le pedí al Señor Y ahí yo recuerdo Que anoté Si pueden enfocar A mi esposo Pedí Que tuviera cejas Muy lindas Y a mí Me encantan Tus cejas Pedí Que fuera un hombre De nariz Recta Y la verdad Yo no sabía Que estaba pidiendo Porque me encantaba La nariz recta Pero El Señor Me la dio Una nariz Recta Y grande Entonces Para darle un beso Me toca como Saberme acomodar Con esa nariz Pero es una nariz Muy conquistadora Muy linda Y pedí algo más Que fuera un hombre Velludo Y la verdad Que tampoco sabía Que estaba pidiendo Porque no sé Las esposas Que tienen Hombres velludos Uno entra a un baño Pelitos Por todo lado Pero esos vellitos Me han conquistado Y tal como Él es Me encantó Amén Ahora vamos a ver La oración De un joven Me encontré A un hombre Veamos Cómo fue su oración Vamos a ver Las pantallas Es que definitivamente Dios me la había mostrado En sueños En visiones Es ella Es ella Definitivamente Es ella Yo siento que Ella como que Viene a este lugar Es por mí O sea Ella viene a la iglesia Por mí Tengo que orar Como para que su motivación Sea del Señor Pero El devocional 50 minutos Ora por mí Yo lo sé Yo lo sé Ella Sus amigas Es como Disimulada Esto me mira Porque hay algo Yo puse la señal Que hoy trajera el bolso Yo puse esa señal Y lo trajo Es que El señor es tan lindo No voy a ir Voy a ir a impactarla Yo medio me acerco Y ella Dale cuidado Ah señor Si, si, si Ah Pero Pero yo No, ella está Súper nerviosa Ella me ve y se pone a sudar ¿Vieron? Ella me miraba así Es que yo le gusto ¿Qué les ha dicho? Es que esa foto que le tomé Se ve divina Uy Yo puse la señal El señor me lo había dicho Es que Es que Wow Pero bueno El señor también puede cambiar sus planes Yo puse una señal Si ella se traía un jeep Era ella Puedo ir como Como ahí Impactando Porque yo sé que Como ahí Ah Hola ¿Cómo estás? Hola Mira Te traje unos Unos duches Hola ¿Cómo estás? Hola Chao 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 Es para darme celos Porque ella está totalmente enamorada Es para darme celos A un aplauso al señor En el libro de Génesis El capítulo 24 Encontramos la historia de amor De Isaac y Rebeca Y una de las cosas que vemos es como El siervo pide señales Y es una Y las señales son algo muy importante Para saber si es del señor Porque uno ve una intervención divina Por supuesto No pueden ser señales como Si tiene el bolso Si tiene un par de jeans No pueden ser señales así Cuando conocí a Eli Emerson Él era de otra iglesia De una iglesia que no hacía la visión Y mi primera señal Fue señor Él tiene que amar la visión Y ser parte de la visión Porque yo soy una mujer Que está 100% involucrada en la visión Pero no quería que fuera Influencia mía Porque yo le dijera Ven Haz parte Sino en él tenía que nacer Pasó un tiempo Unos tres meses Él buscó hablar con sus pastores Invitarlos a que fueran parte De la visión G12 A que participaran De las convenciones Pero ellos no quisieron No quisieron conocer Ni involucrarse Entonces él les dijo Yo quiero pedirles el permiso De poder empezar E involucrarme En una iglesia de la visión Él llevaba 10 años En esa iglesia Y era un pastor de jóvenes Por supuesto Que no era algo fácil Para sus pastores Dejarlo ir Pero cuando algo es del Señor Viene una intervención divina Y ahí fue donde sus pastores Le dijeron Estamos de acuerdo Ve y haz la visión Y él entra en la misión Carismática de Curitiba Y comenzó con una célula Y para mí fue Ver la intervención de Dios Luego le dije Señor Pero él habla portugués Un idioma Que me encanta Y que ahora estoy pidiéndole Al Señor Que me ayude a hablarlo Pero le dije Tiene que aprender El idioma más lindo del mundo Señor El español Y te pido Señor Que en 3 meses Él hable español Si habla español En 3 meses Yo sabré Que tú estás en esto Y a los 3 meses El Emerson vino Y la verdad Es que cuando él habla español La gente piensa Que es colombiano El Señor le dio Un español hermoso Con una excelente ortografía Lo escribe Y lo habla Super bien Y el Señor Contestó Mi oración Luego Vienen muchas señales Tengo varias señales Pero en todas ellas Vi La mano de Dios Entonces no tengas temor Querido joven De pedir una señal Las mamás Los papás No tengan temor De pedir una señal Porque cuando es de Dios El Señor Mueve La esfera espiritual Y natural Y tú puedes ver Y tienes paz Confianza Certeza De que él está en el asunto Vamos a continuar Con la siguiente área Por la que debemos orar Y es el área Emocional Y una de las cosas Que yo le pedí al Señor Fue Que estuviera sano En sus emociones Y la verdad Es que la visión Hace esto Sana Corazones A través de los encuentros A través de las ministraciones Nos lleva a tener Emociones sanas Y cuando nuestras emociones Están sanas Seremos personas seguras Seremos personas Estables Nuestra motivación Nuestro ánimo Siempre Estará en crecimiento La quinta área Es el área intelectual Y una de las cosas Que yo le pedí al Señor Fue que fuera un hombre bilingüe Pero no le especifique Los idiomas Y el Señor Fue más allá Porque me dio Un esposo trilingüe La sexta área Es el área cultural Y por nuestro llamado Por nuestro trabajo Para mí era importante Que el Señor Colocara Una persona a mi lado Que fuera de buenas relaciones Y esto fue algo Que yo le dije Señor Por favor Que sea un hombre Que sepa relacionarse Con los demás Y que pueda ser amigos Y la verdad es que el Señor Me ha dado Un hombre así Y la séptima área Es el área sentimental Que lo podríamos decir Que es como El área del amor Del romance En el matrimonio Y una de las cosas Que yo le pedí al Señor Fue que me amara Como Isaac Amo a Rebeca Y todo esto Yo lo escribí Antes de conocerlo A él Lo anoté Oré Y le entregué La misión Al Espíritu Santo Y cuando yo conocí A Lee Emerson Yo creo que muchos Conocen nuestra historia Pero cuando Lo conocí Yo me encontraba Hablando Me encontraba Predicando Y de pronto Vi a un hombre En la parte de atrás A un joven De 25 años Yo tenía 21 años Y vi a un joven De 25 años Y como que La carita resaltó Y yo quedé ¡Wow! ¿Quién es ese hombre Que está allá atrás? Y como que Me desconcentró Yo Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Empecé a pasar mal Yo Señor ¿Quién es ese brasilero? Porque estábamos En Curitiba Y ahí Al final Él se acercó Y me saludó ¿Y si saben Cómo me saludó? Ustedes saben Me dijo ¡Oy! Y yo ¡Oy! ¿Ustedes saben Para español ¿Qué soy? ¡Oy! Y para ellos Hoy es ¡Hi! ¡Hola! Cuando me dice Hoy Yo ¡Wow! Este brasilero Si es lanzado Pero fue Un amor Como el de Isaac Y Rebeca Nos vimos Y nos amamos Desde el primer momento Luego era que mis papás Lo entendieran Esa era esa otra parte De la historia Y la primera vez Que Lee Emerson Viene a Colombia Yo Les comenté A mis papás Bueno ¿Se acuerdan? Cuando ese viaje En Brasil Mis papás Un joven Tantos jóvenes Que vemos Yohis Bueno Allá hay un joven Que me llamó La atención No dije Lo amé Sino me llamó La atención Para no asustarlos Y Lee Emerson Llegó a Bogotá Y esa noche Tuvimos una cena Y fue en un restaurante Muy bonito Estaba toda mi familia Y una tía Y yo soy la mayor Entonces Mi papá Era como algo nuevo Algo nuevo En esa área Conocer un joven Que estaba pretendiendo Su hija Que quería hablar con él Algo totalmente nuevo Para él Entonces él estaba En la cena así Y no habló Nada Y Lee Emerson Como tratando de Y la tía Que estaba invitada Sacó su listado De preguntas Y ella Pregunta Y pregunte Y pregunte Y él Oye ¿Quién invitó A esa tía? Y yo No Y pregunte A la tía Y bueno Terminó la cena Que realmente No comimos Nosotros Y mi papá Solo le dijo Una cosa Lee Emerson Y él Si tú quieres Algo serio Con mi hija Tienes que vivir En Colombia Porque no te conocemos Y él Ok Pastor Amén Y En el amor Se tiene que pagar Un precio El amor Muchas veces No es fácil El amor Te lleva A ser desprendido Y a pagar A pasar Ese proceso Cuando un amor Es fácil Es de corto Tiempo Ese proceso De conocerse Muchas veces Llegan sin ese Fundamento Sólido Al matrimonio Por eso Dice la palabra Que el amor Es probado Y Lee Emerson Entró en oración Y el Señor Le dio una palabra En el libro De Apocalipsis No sabía En el versículo Porque fue una palabra Para él Donde decía Que aunque fuera probado Siete veces En el fuego Perdón A ver Que él lo diga Ven mi amor Acércate Y nos cuentas El versículo Bueno Buenos días Hoy Bueno La verdad es que El Señor Nos dio Algunas palabras Bastante específicas Pues respeto A nuestra Relación Que estaba Iniciando Y una de las Palabras Que el Señor Me dio Está en el libro De Salmos Salmos Donde El Señor Dice que Su palabra Es digna De confianza Como plata Probada En horno De barro Y purificada Siete veces Entonces La primera palabra Que el Señor Me dio Fue Fue Bastante Específica Pero yo Obviamente Sabiendo Lo que Estaba Pasando Lo que Me había Dicho El Pastor Obviamente Que me Estaba Demandando Un acto Un paso De fe Bastante Importante Y Cuando Viene la primera Palabra Yo dije Señor Que lindo Pero Yo necesito Que me confirme Esa palabra Y la palabra Que el Señor Me dio Fue Esa de Salmos Que está Compartiendo Johanna Y ya Con eso Pues yo Tenía Convicción De que Dios Estaba En el Asunto Y que Aquella Cosa Que me Estaba Siendo Requerida Que yo Debería Cumplir Así Fue Que di El paso Me vine A Colombia Para estar Aquí También Conociendo A Johanna Conociendo A la Familia Aprendiendo De la Visión Que Hasta Hacía Poco Tiempo Había Escuchado Los pastores Castellanos En Brasil En Curitiba Y ahí Fue Donde Conocí Tuve Dos visiones En una Misma Noche Que fue La visión G12 Y la visión Celestial Que es la Que está Acá A mi Lado Mi Princesa Hermosa Maravillosa Y Hay una Palabra Gracias A los Brasileros Que me Están Apoyando Allá Aleluya Y La Palabra Que Johanna Me Dice También Que está En el libro De Apocalipsis Que dice Que la puerta Que Dios Abre Nada La cierra Y la puerta Que Dios Cierra Nada La puede Abrir Esa También Fue Una De las Palabras Que el Señor Dio Confirmando Pues Que Él estaba En el asunto En nuestra Relación Que se estaba Iniciando Gracias Mi amor Por la Participación Te ves Muy linda Desde aquí Abajo Te amo Bueno Voy a aprovechar Que tengo El micrófono El día 25 Pasado de enero Cumplimos 11 años De matrimonio Y el Señor Nos ha Bendecido Muchísimo Han sido 11 años Maravillosos Salimos Los dos Un breve Paseito Donde estuvimos Celebrando Sin tantos Detalles Dice ella Bueno Sin detalles Fuimos aquí Cerquita Cartagena De paseo A celebrar Nuestros 11 años Y muchas gracias Mi amor Porque en esos 11 años Has hecho de mí El hombre más feliz De esta tierra Te amo Bueno Se cerró El paréntesis Del versículo Y el libro De apocalipsis La palabra Que él le decía La puerta Que Dios abre No la cerrará La manera Como él intercedía Después de esa cena Era Señor Ni el pastor César Castellanos La podrá cerrar Esa puerta Que tú abriste Y luego Empezaron Mis padres A conocer Elie Emerson Y la verdad Es que mi mamá Le decía a él Elie Desde que yo te conocí Te empecé a amar Como un hijo Y siento que ganamos En nuestra casa Fue un hijo Y queridos padres Esa es la gran bendición De levantar hogares En el Señor Que tú ganas Un hijo Y tu familia Crece en bendición Amén Entonces yo sé Entonces yo sé Que juntos Si oramos Si tú Le dices al Señor Señor Yo oro Por estas siete áreas En la vida De esa persona Que tú me darás El Señor Irá formando Porque esa es su especialidad Formar Él formó a Dan y Eva Él creó en ellos Soplo en ellos Aliento de vida De pronto no es que tú Conozcas ya la persona Siendo un pastor De multitudes Como lo decía La joven de la foto Con las multitudes De Reinhard Bonnke Sino que es un proceso Y juntos crecemos Y juntos vamos avanzando Y todas estas áreas Y todo lo que hay En nuestro corazón Se irá formando Y creciendo en él Seguimos con nuestros invitados Aquí hoy en I Love Show Y tenemos una pareja Que podríamos decir Que es la versión moderna De Isaac y Rebeca Vamos a recibirlos Con un fuerte aplauso En I Love Show 2013 Janeth y John Muchas gracias Janeth y John Por estar con nosotros Hoy aquí en I Love Show Ellos son la versión moderna De Isaac y Rebeca Si ustedes leen Génesis 24 Van a encontrar La historia De ellos Porque el Señor Se especializa En unir parejas Que se amen Y que tengan un futuro En el Señor En el Señor Janeth Janeth hace parte De nuestro ministerio La conocemos Desde hace mucho tiempo Una mujer trabajadora Esforzada Es del equipo De Fernando y Clarita Y durante estos 20 años De ministerio Siendo una mujer Tan sociable Tan alegre Y conociéndote No tuviste ninguna relación Sentimental Con alguien No tuviste temor Como que el Señor No cumpliera ese sueño Si pastora Muchas veces Porque pasaba el tiempo Pasaba el tiempo Los meses Los años Antes porque no era líder Después porque era líder Como que no veía Alcanzar ese sueño Había alcanzado Todas mis áreas Menos mi área sentimental Y hasta el punto Que el año pasado Yo había hecho una oración Y le había dicho Señor ya no más Te voy a servir soltera Tal vez como La segunda etapa De Catherine Kuhlman Te serviré Pero solamente Te pido dos cosas Dame paz Y dame gozo Porque una soltera Amargada sirviéndote No Y Y me asusté Porque al día siguiente Amanecí con mucha paz Dije Oh Creo que Me va a tocar Servirte soltera Pero los pensamientos Del Señor Como que eran otros John Gracias por estar Con nosotros hoy Él es un hombre americano Misionero En la bella nación De México Acá hay una linda Delegación Y como lo decía Esa historia De Génesis 24 Vemos reflejado Vemos reflejado mucho Lo que son ustedes dos Cuando Vemos a una mujer Rebeca Que El siervo le dice Señor Yo te pido una señal Si ella Saca agua Y le da de beber A los camellos Y a mí Yo sabré Que ella es la mujer Que tú tienes Para mi siervo ¿Cómo tú lo puedes Esto reflejado En la relación De ustedes? Yo estaba Buscando una mujer De Dios Que amaba a Dios Con todo su corazón Una persona Que amaba a la gente Yo estoy dedicado De servir El propósito de Dios Y conquistar La Conquistar el mundo Y esta mujer Fue igualito Como esta Este camellos Ellos beben mucho agua Como Cientos de litros Cada uno Y diez camellos Ella estaba trabajando Hores y horas Para En una manera De servicio Y esto es exacto Lo que encontré En esta mujer Ella estaba Serviendo Sus discípulos Sus líderes Ella estaba trabajando Como día y noche Tiene un corazón Como el mejor corazón Entonces Esto es lo que yo Encontré en ella Muy bien Janet Rebeca Tal vez No conocía Nada de Isaac Porque en ese tiempo No había Twitter No había Facebook No había Instagram No había ninguna De estas cosas Y ella Ni había visto Una foto Lo que su El siervo Dijo Y ella tuvo algo Ella tuvo paz Ella confió En la promesa Del Señor Y ella tomó La decisión De ir Y casarse Con Isaac ¿Qué te llevó A ti A tomar Esa decisión De ir Y conocer A este hombre Tan guapo A tu Isaac Una de las cosas Fue creerle Al Señor Volver a soñar A pesar De todos Mis fracasos Emocionales De mis temores Fue creerle A la promesa Al Señor Porque la promesa De Dios Permanece fiel Dios es fiel Aunque seamos infieles Porque Él no se puede Negar a sí mismo Y lo segundo Fue Mis pastores Mis líderes Y mis padres Naturales Yo algo que le pedí Al Señor Fue la que Tuvieran ellos Paz En esa área Que siempre Fue como mi dirección Como mis padres Espirituales Y mis padres Naturales Y los mismos Mis mismos pastores Me dijeron Ve Conócelo Con eso para mí Fue Wow El corazón De pastor Que Él tiene Yo sabía Que Él tenía Un corazón De pastor Bien Génesis 24 Nos cuenta Que Isaac Conoce a Rebeca Y Él había perdido A su madre Una mujer Que amaba mucho A Sara Y dice Que la llevó A su tienda A la tienda De Sara La amó Y su corazón Fue consolado ¿Cómo te identificas En esta parte? Yo fui Yo fui casado Por 27 años Yo tenía Una maravillosa Mujer Yo aprendí Cómo ser Una mejor Esposo Año a año Y pastor Castellanos Me dio Un tremendo Modelo En este Entonces Fue un gran Gran golpe De perderla Y Entonces Dios Algo murió En este momento Dentro de mí Pero Yo supe Que no podía Vivir en Heridas Que Dios Tenía un futuro Yo tenía La promesa De Dios Que Dios Tome todas las cosas De funcionar Para bien Para los que aman Él Y en los tiempos Más difíciles Yo tenía Que creerlo Y entonces Yo estaba Danzando Y Dios Me ha bendecido Con una mujer Aquí Que está Maravillosa Que está De todos mis sueños Y más Que yo he Soñado Nos alegra Mucho Conocer Su historia Su testimonio Su ejemplo Janet Quizás Aquí el día De hoy Nos acompañan Personas Que tal vez Sus sueños Han muerto Quizás No tienen Esperanza Se han sentido Como que Señor ¿Por qué Estás tardando Tanto? ¿Por qué Te estás Demorando Tanto? ¿Qué le puedes Decir hoy A cada una De esas personas? Bueno Como les decía Lo primero El Señor No miente Permanecer En la promesa Permanecer El tiempo De Dios El Señor Nos ha hablado En esta convención De su Kairos De su tiempo Y Dios No llega Ni antes Ni después Llega En el tiempo Indicado Yo les digo Manténganse En la fe Crean en el Señor Es lo uno Lo primero Lo segundo Vuelvan a soñar Vuelvan a creer Dejen el pasado Atrás Y lo tercero Tomen posesión De la tierra Prometida Amén Vamos a darle Un aplauso Al Señor Gracias Bendecimos Hoy Esta nueva etapa Que inician Ellos se casan Por la iglesia El próximo lunes Wow Y van a entrar En el sueño Del amor Y yo sé Que el Señor Los bendecirá En gran manera Y mientras Nos despedimos De ellos Voy a invitar A la gente 0012 Que hoy Tiene Nos va a contar Una misión Que cada uno De nosotros Vamos a cumplir Vamos a darle Un aplauso Al Señor Desde los lugares Más increíbles Y sobrenaturales Tratando de revelar Todos los misterios Llega El Love Show El agente 0012 Hola Hola Hoy tengo una misión Soy el agente 0012 Tengo una misión Que cumplir En esta hora Conocen al pastor Fernando Ramos Si lo conocen Conocen a su esposa La pastora Clara Sandoval Alguien la ha visto Por ahí Está por acá Donde está Permítame Tengo una misión Que me ha delegado El agente El pastor Fernando Ramos Soy el agente 0012 Mucho gusto Con el respeto Del pastor Fernando Usted es muy hermosa Venga un minuto Por favor Si usted no estuviera Casada Con el pastor Fernando Ramos Yo estaría Orando por usted Siga por acá Tengo una misión Que me ha delegado El pastor Fernando Ramos Con su esposa Él me ha dicho Que le de ese mensaje El 2 De marzo Del año 2001 Esta pareja Se presentó Delante del altar Y unieron sus vidas En el vínculo Del matrimonio Van a cumplir El próximo 2 de marzo 12 años Y el mensaje es Que durante estos 12 años No voy a hacer llorar A la gente 0012 Durante estos Durante estos 12 años Este matrimonio Ha sido Más dulce Que un mango Este matrimonio Estos 12 años Ha sido Tan refrescante Como una granadilla En estos 12 años Usted ha hecho Correr a su esposo Como nos hacen Correr las ciruelas Durante estos 12 años Usted ha hecho Sonrojar Al Pastor Fernando Como una manzana Los tiempos Ácidos Como una mandarina Los han vivido juntos Y han salido adelante Y han dado Más fruto Y han fructificado Más que las uvas Hay una carta Hay una carta De la historia de amor De ustedes dos Que la escribió El Pastor Fernando Ramos Pero No sería bueno Que la gente 0012 La leyera Sería mejor Que la leyera El mismo Pastor Fernando Ramos ¡Gracias! ¡Gracias! El agente 0012 No es llorón Pero yo sí Esta historia Sucedió Antes del año 2000 Existía en Bogotá En la misión carismática Internacional Una joven ejemplar Hermosa como ninguna Y radical Sin igual Una mujer valiente Y fiel Una mujer de Dios Una hermosa mujer de Dios A unos pocos kilómetros En la misma ciudad Dios estaba observando A un joven común A quien Él transformaría Y después traería A su vida La compañía De aquella hermosa mujer Sería el mejor regalo Para Él Pues Él Sin merecerlo Recibiría en sus brazos A la más preciosa doncella Una reina de belleza Una reina de belleza Que le haría entender Los mejores amigos Hasta llegar al altar Un altar en donde Ese joven Y esa jovencita Los mejores amigos Los mejores amigos sellarían Un compromiso De ser amigos por siempre Y nunca acabar Su amistad Una amistad Hasta la muerte Un solo amor Para siempre Hay algo que La gente de 0012 No puede hacer Y es El próximo 2 de marzo Cumplimos 12 años de casados Y yo quiero pedirte Como la primera vez Si te vuelves a casar ¿Qué dices? Estaba nervioso No sabía que Si me iba a decir Si o no Claro que si Mi amor Me has hecho La mujer más feliz Del mundo Eres Más De lo que yo Siempre soñé Eres Tienes el carácter De Cristo Y Te amo Y es muy lindo Que hoy Después de 12 años Ya casi Después de 12 años Te puedo decir Que te amo más Que hace 12 años Y cada día Me enamoro más De ti Y te amo Amén Felicitaciones Clarita y Boda Están todos invitados Y voy a pedir Ponga la mano A la mano en el corazón Y diga Señor Que rápido Pueda vivir esto Porque casarse En el Señor Es la bendición Más linda No aquí Toca que Leemerson Venga Porque yo me siento Como que me hace Falta algo Quiero Que mi mamá Está solicitando Al pastor César Que también quiere Que esté A su lado Mi papá Algo que ha hecho Estos últimos Años Ha sido Escribirle a mi mamá Muchos poemas Y Escribir un poema No es una tarea Fácil Pero él Saca tiempo En su día Y ha ido Enseñándole A los hombres Y a las mujeres A que Seamos más románticos Más Amorosos Hice un poema Muy lindo Que un pastor De Brasil Le colocó música Y hoy Vamos a Deleitarnos Con esta canción En portugués Y Hay una mujer hermosa Que se va a casar El próximo En este próximo mayo Ella se llama Priscila Yokoi Es una bailarina Profesional de ballet Y mientras escuchamos Esta canción De amor Deleitémonos hoy Con su danza Mujeres Ella nos va a enseñar Cómo danzarle A nuestros esposos Vamos a recibirla Con un fuerte aplauso Y en el Love Show 2013 Recibamos desde Brasil Priscila Priscila Yokoi ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor Eres una fuente Inagotable De dulzura De dulzura Disfruto Cada instante En que puedo Estar contigo El primer beso Que nos dios Fue como degustar De esa miel Pensando que podía consumir En un solo instante En un solo instante Un solo instante En un solo instante En un solo instante En un solo instante En un solo instante Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Tan solo uno de tus dulces besos Es más refrescante Y en un solo beso Y en un solo beso En un solo instante Un solo instante En un solo instante Un solo instante En un solo instante Un solo instante Amén Todos los jóvenes solteros Colóquense en pie Y hoy vamos a orar Hoy tú vas a pedirle al Señor Puedes seguir la luz más bajita Para que sea un tiempo de intimidad Con el Señor A veces Cometemos errores A veces nos equivocamos Y si usted es casado Abrace a su esposo Si también se quiere colocar en pie Hágalo Oren juntos como matrimonio Y díganle al Señor Señor Que nos levantemos hoy Como esos matrimonios firmes Y sólidos en ti Querido joven Dios te llama a una misión Él quiere soplar hoy Aliento de vida Sobre tu vida Sobre tu corazón Sobre tus sentimientos Y hoy tú tienes que tener la certeza De que la historia Que Dios ha determinado Escribir para tu vida Se hará una realidad Donde no fracasará sentimentalmente Sino que escribirás la historia Más hermosa de amor Hoy el Señor Nos hace libres Nos hace libres Y mientras vemos el siguiente video Deja que el Señor Ministre a tu corazón Que el Señor Hable a tu vida Más hermosa de amor Más hermosa de amor Más hermoso de amor Dígana Más hermosa de amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video